¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls. Episodio 2 de nuestra guía Dark Souls Remastered. Si os acordáis en el episodio anterior nos quedamos aquí en el santuario de enlace y bueno y vamos a continuar a partir de aquí, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en pantalla he cogido las humanidades y lo que voy a hacer es consumírmelas ya que con ellas lo que voy a obtener, aparte evidentemente de cambiar mi aspecto y resucitar como humano lo que pretendo es tener un poco más de probabilidades de obtener objetos, como veis 165 tengo, ahí os lo enseño, con 4 humanidades y aquí bueno pues también os enseño un poquitín el nivel del personaje y bueno la equipación que es la del inicio del marginado. Como digo me he querido equipar las humanidades para tener una mayor probabilidad de dropeo de objetos de los enemigos ya que todavía no sé muy bien con qué arma voy a terminar el juego y estaba pensando en las armas del caballero negro pero bueno eso vendrá más adelante. Ya nos habíamos recorrido anteriormente el santuario, aquí hago una pequeña recopilación por si me había dejado alguna cosita más, pero vamos, lo habíamos limpiado todo. Y desde aquí bueno pues nos vamos a encaminar a la parte superior del burgo de los no muertos que es la siguiente zona. Como digo trataremos de ver todos los escenarios, todas las zonas, recoger todos los objetos. Vamos a ir muy despacito, ¿de acuerdo? Aquí vamos a por los primeros huecos. Hay que tener cuidado porque esto siempre es una trampa y está diseñado para ello, de que salta ese como habéis visto y cuando vamos a atacarle el de arriba al de las bombas nos la lanza y siempre nos da. Lo que hay que hacer lo primero de nada es tratar de eliminar al de las bombas y ya tranquilamente podemos encargarnos del resto. Lo suyo es ir equipado con un escudo ya que Dark Souls está diseñado precisamente para eso. Es un juego más defensivo para petarnos detrás de, como digo, de un buen escudo. Pero bueno, en este caso, aparte de que el escudo que llevo tampoco es que me ofrezca gran protección, pues decido jugar así, aunque seguramente que más adelante cambiaré. Ahora hay que tener cuidado con este saltito. Vamos a coger el objeto que se encuentra en esta pequeña zona. Aquí se encuentra el anillo del sacrificio. Os lo voy a enseñar. No pierdes nada al morir, salvo el anillo. Si nos lo equipamos y morimos, no perderemos ni las almas ni la humanidad, pero se romperá. Aquí viene una breve descripción del mismo. Veis, su portador no perderá nada al morir, pero se romperá. Un anillo útil, sobre todo en determinadas situaciones, cuando no queremos perder ni las almas ni las humanidades. De nuevo, cuidado con el saltito, porque nos puede traicionar. Aparte de que, como ya sabéis, los saltos y yo no nos llevamos nada bien en la saga Souls, pero bueno, en esta ocasión hemos salido airosos. Aquí hay otro objeto. Un alma de no muerto o perdido. Objetos muy útiles. La rata de turno. Os aconsejo que siempre matéis las ratas, porque son unos enemigos que sueltan con mucha facilidad humanidades, y a la hora de farmearlas vienen muy bien. Y desde aquí, bueno, pues accedemos a la siguiente zona, que como vais a ver ahora en el letrero, es el burgo de los no muertos. Es muy fácil ganarle la espalda y hacerles un backstabbing. Aquí en esta habitación no hay ningún objeto, aunque nos aseguramos bien de ello. La manera más fácil de hacer un backstab es precisamente eso. Fijamos el objetivo, el enemigo. Dejamos que golpee, y simplemente lo que tenemos que hacer es buscar su espalda y soltar el joystick, ¿de acuerdo? Porque hay mucha gente que no le sale y es precisamente por eso, porque hay que soltar el joystick. Si nos movemos ya no funciona el backstab, ¿de acuerdo? Es igual que el parry. Hay que soltar el joystick y no mover al personaje. Esto es una zona oculta, por los barriles. Una gran alma de no muerto perdido. Aquí me paro un poquito a observar el paisaje, y sorpresa, este hueco me salta encima. Como digo, voy a intentar que sea una guía pormenorizada. Aquí hay otro objeto oculto en este cadáver. Otra alma de no muerto perdido. Aquí no hay nada. Esta es una pequeña emboscada. Pero no. Es fácilmente esquivable. Y como veis, ahora me voy a parar aquí en el puente. Ahí abajo es la zona inferior. ¿De acuerdo? Y veis ahí colgados esos tres huecos y están preparados para hacernos una emboscada en cuanto lleguemos a esa zona. En nuestras primeras partidas pueden pasar desapercibidos. Y desde aquí les podemos golpear y caen abajo. No me esperaba este. Pero bueno. Como veis, de un golpe cae. Basura. Vamos a ver qué nos dice de la basura. Nos pone que es un objeto sin valor. ¿Quién en su sano juicio querría cargar con algo así? Busca ayuda profesional. Muy curiosa la descripción. Aquí vamos a encontrar un objeto de valor. Como va a ser la humanidad. Lo que voy a hacer es consumirla para aumentar así como digo el descubrimiento de objetos. Y que nos aumente la probabilidad como digo de que los enemigos pues los los dropen. Atravesamos la puerta de niebla y aquí escondido a la derecha encontraremos otra alma de no muerto o perdido. Y aquí bueno pues el primer susto un pedazo de dragón el dragón infernal que lo encontraremos más adelante. aquí estoy a punto de morir. Ese es un golpe muy bueno que tiene el el garrote es bastante rápido muy contundente y tiene bastante rango que eso es importante. buena puntería tiene el ballestero como habéis visto fijaos donde me ha clavado la flecha ahí tenemos la señal de otro jugador vamos a encontrar muchas sobre todo en esta zona del juego y bueno estos enemigos parapetados con el escudo simplemente damos una patadita le rompemos la guardia ¿veis? es muy fácil buscarles la espalda y bueno aquí me paro un poquitín de nuevo a observar el escenario abrimos esta puerta y aquí nos encontraremos el escudo de madera que no es que sea muy allá pero evidentemente es bastante mejor que el que yo tengo ahí está escudo de madera y como veis pues no ofrece malas resistencias malas defensas 93 al físico muy muy bien y evidentemente me lo voy a equipar siempre nos interesa un escudo que nos ofrezca una protección del 100% a efectos físicos ya que la inmensa mayoría de los ataques en Dark Souls son físicos sobre todo de los enemigos convencionales y es el escudo más útil aquí vamos a acceder a otra zona las tácticas siempre son las mismas dejar que el enemigo golpee bloquear y después golpear nosotros desde aquí también se visualiza la parte inferior del burgo a la que accederemos más tarde buenas vistas cuchillo rejadizo que en ciertas circunstancias también puede venir muy bien objeto útil y con un pequeño salto accederemos a esta otra zona en la cual veis como vais a ver ahí es la zona inicial donde estaba el hueco que nos tiraba bombas donde estaba la puerta de niebla y aquí hay un objeto escondido a la derecha y se trataría de la ballesta ligera y el perno normal de nuevo desde aquí arriba se ve la parte inferior es imposible llegar al otro lado desde arriba saltando no se llega aunque vayamos como yo desnudos solo se puede acceder desde la parte de arriba como habéis visto desde el tejado de la casa ahora vamos a ver al mercader del burgo vamos a ver que nos dice que nos cuenta como veis nos está contando un poquitín la situación en la que se encuentra el burgo está rodeada de peligrosos enemigos siempre es importante atender a los diálogos porque nos cuenta como digo cosas importantes del lore y de la zona bien aquí ya agota el diálogo y vamos a ver que es lo que nos vende polo de reparación que repara el arma cuchillo arrojadizo que ya los tenemos bombas incendiarias y el talismán de Jod que bloquea la recuperación de estos en un área limitada para el PVP viene bien y el dedo reseco como veis que mucha gente lo ha preguntado es un objeto en línea y se usa para fortalecer la conexión con otros mundos permitiendo la invocación de un tercer espectro y de un segundo espíritu oscuro también puede ser un objeto interesante y la saponita guía naranja para escribir mensajes la caja sin fondo para organizar el inventario el mortero de reparaciones que también es un objeto muy útil pero ahora no tengo almas y la llave de la residencia que abre la residencia perdón sí que abre la residencia donde se encuentra Griggs que más tarde diré donde se encuentra daga espada corta cimitarra buen arma el estoque tampoco está mal hacha de mano el garrote garrote reforzado pero me quedo con el garrote porque como habéis visto escala en A mejor este escala en C aunque de inicio hace más daño base la lanza algo corto también un arma interesante escudo este o este ofrece menos protecciones que el que tengo de ahí que lo mire la rodela escudo de cuero y el escudo heraldo que es muy buen escudo porque como veis ofrece 100% de protección física es el escudo que trae por defecto el guerrero y es muy muy buen escudo además es un escudo que pesa muy poquito luego vende flechas flecha normal la flecha grande flecha de madera perna normal objetos interesantes para todo aquel que quiera ir con un arco y luego armadura vende el yelmo de cota de malla armadura cota de malla guanteletes de cuero polainas cota de malla ofrece buenas resistencias pero es pesado sabéis que si lo matáis os soltará la Uchigatana para todos aquellos que queráis saber cómo se consigue la Uchigatana simplemente lo matáis no cuesta mucho y os la soltará muy bien como veis más señales de otros jugadores y aquí encontraremos la primera hoguera del burgo de los no muertos vamos a encenderla ahí hay un atajo que más adelante lo desbloquearemos aquí hago un poquito de inventario lo que voy a hacer es quitarme de en medio a los enemigos para que no nos molesten a la hora de seguir investigando aquí hay una pequeña encerrona como habéis visto veis que este escudo tiene muy poca estabilidad y hay que me rompan con muchísima facilidad la guardia y como veis es muy muy fácil buscarle la espalda esta puerta se abre desde el otro lado que es un atajo es lo bueno que tiene Dark Souls que todo está interconectado en cada esquina nos encontramos con una pequeña trampa ahí está veis esa es la puerta que hemos visto anteriormente que no se abría y que nos da acceso a la zona inferior del burgo aquí hay un cofre oculto y nos ofrece cinco bombas negras incendiarias son más potentes que las normales y siempre vienen bien aquí prefiero que vengan de en uno en uno veis este salto es muy bueno este ataque es excepcional porque tenemos bastante rango y aparte de que los matamos de un solo golpe ayuda mucho espalda y basta espalda y hay veces que los enemigos también nos dan humanidad este fijaos también la puntería que tiene donde me ha incrustado la flechita en toda la calva curioso ¿verdad? aquí de nuevo me paro un poquitín para ver la zona como los diseños están muy bien hechos como se ven las zonas interconectadas por donde tenemos que ir el buen trabajo que en su día hizo From otro objeto otra alma de no muerto o perdido vamos acumulando yelmo de guerrero hueco un yelmo muy normalito ¿veis? desde aquí también tenemos acceso visual a la zona inferior ahí vemos un objeto que ahora iremos a por él aquí intento saltar al balcón que veis enfrente pero no me deja y volvemos a la zona de la trampa voy a encargarme primero de estos tres fijaos bien ataque a distancia y a los dos fragmento de titanita muy útil para mejorar nuestras armas normales con los fragmentos de titanita mejoramos las armas hasta más cinco necesitaremos nueve fragmentos de titanita otro he tenido suerte cuidado porque esto es otra trampa y ese de ahí nos va a tirar el barril incendiado simplemente bajamos y ya está también se puede saltar pero a veces si no se hace bien nos lo comeremos y siempre es más seguro bajar abajo y dejar que que se rompa solo de nuevo he hecho un vistazo al escenario siempre me gusta pararme recordar viejos tiempos recorrerlo todo con tranquilidad esta puerta solo se hable como habéis visto con la llave de la residencia o también con la llave maestra ¿de acuerdo? la resina de pino dorada muy útil para imbuir nuestras armas a modo eléctrico ahí está aplicar relámpago al arma de tu mano derecha muy útil porque hay muchos jefes que son muy vulnerables a este elemento y aquí abajo nos encontraremos uno de los enemigos más poderosos de esta zona como es el caballero negro aconsejo que todos los que seáis nuevos lo dejéis para más adelante cuando tengáis más nivel porque ya digo es un enemigo bastante duro para los más veteranos evidentemente es un enemigo muy fácil se le puede hacer fácilmente el parry pero bueno yo os voy a enseñar una manera muy muy sencilla de poder derrotarlo y sin siquiera tocarlo ¿eh? aparte de que nos puede soltar su espadón que es un arma terrible y muy buena lo único que tenemos que hacer como veis es bueno pues hacer que nos siga y vamos a bajar por este hueco de aquí muy despacito para no despeñarnos y ahora esperar a que él quiera bajar porque nos va a seguir y ¡Voilá! ¡Hasta luego! y he tenido suerte que me ha soltado el espadón del rey caballero una gran arma muy bestia y un trozo de titanita que es un mineral que nos asciende las armas desde más 10 hasta más 14 las armas normales ¿de acuerdo? para ello necesitamos obtener el ascoa muy grande y poder dársela a el herrero André aquí un anillo también muy útil muy interesante el anillo lágrima de piedra azul que ahora pasaré a enseñaroslo y me lo voy a equipar aumenta la defensa con PS bajos como digo muy útil la rara gema llamada piedra lágrima posee la extraña habilidad de percibir la muerte ilminente esta piedra lágrima azul de Katarina aumenta la defensa de su portador cuando está en peligro es azul de Katarina como nuestro amigo Sigmeyer que es de Katarina uno de los muchos reinos que pueblan Lordran muy bien vamos a acceder a la torre de vigilancia pero no vamos a ir hacia ella esa es la puerta que se hable con la llave maestra también hay una llave específica que está más adelante en el juego y en la tercera planta de la torre de vigilancia hay un gecko o un lagarto de cristal como queráis llamarlo escondido aquí está en ese barril de la esquina y nos va a soltar también objetos muy interesantes como vais a ver aquí no desaparecen tan rápido como en Dark Souls 2 y en Dark Souls 3 y da bastante tiempo nos da dos fragmentos de titanita titilante y trozo de titanita la titanita titilante bueno es un objeto para mejorar ciertas armas como por ejemplo el espadón del caballero negro y a través de esta niebla bueno pues nos vamos a enfrentar al primer boss del refugio de los no muertos como es el demonio Tauro antes vamos a subir por esta escalera para eliminar a los dos arqueros incómodos que nos pueden fastidiar bastante el combate si no nos damos cuenta y con ellos fuera de combate va a ser muy simple este combate tiene un truco os voy a enseñar la manera fácil de matarlo y luego la manera normal de acuerdo siempre pensando tanto en jugadores que se inician en la saga como evidentemente aquellos que ya sois más abezados o simplemente los que queréis matarlos sin ningún tipo de truco ahí enfrente se encuentra el puente donde se situará el famoso dragón infernal o dragón rojo como lo conocemos todos buenas vistas buenas vistas del burgo son maravillosas preis de san lo curioso es que no se ve desde aquí el demonio tauro con lo grande que es arma a dos manos os aconsejo que os apliquéis la resina de pino dorada porque este boss es muy vulnerable al relámpago y ahora de repente aparece simplemente en el mismo instante en el que en el que él aparezca nos dirigimos corriendo hacia la escalera subimos y cuando él esté debajo simplemente lo que hay que hacer es dejarse caer y apretar el ataque normal y le quitaremos bastante vida como vais a ver en el vídeo yo al principio lo hago mal y no le golpeo le golpeo un poquitín cuando estoy abajo pero está mal hecho entonces lo quiero volver a repetir vamos a la otra esquina del escenario hacemos que él nos persiga esquivamos y ahora rápidamente volvemos hacia la escalera no os preocupéis porque da tiempo de sobra y es nos dejamos caer y ataque normal ahora sí que me va a salir bien y como vais a ver le quitamos fijaos bien ya le hemos quitado la mitad de la vida de los golpes pero bueno ahora lo vamos a matar de manera normal y simplemente lo que hay que hacer es como en todos los bosses enemigos de Dark Souls esperamos a que él le golpee y le golpeamos nosotros nos apartamos aquí hago mal el timing tiene golpes muy predecibles simplemente veis esperamos a que golpee otra vez aquí salta pero nada hay que tener cuidado con la onda cuando golpea en el suelo porque nos hace daño golpea vamos nosotros golpeamos una vez y nos apartamos de nuevo vuelve a golpear esa onda que veis esa nos hace daño ese polvillo que suelta a golpear el martillo contra el suelo de nuevo nos apartamos y ya está muy sencillo como digo si le aplicáis resina incluso será muchísimo más rápido bien nos ha soltado la humanidad y hueso de regreso y 3000 almas que nos va a venir muy bien detrás de estas cajas encontraremos un gran alba no muerto perdido el puente cerrado pero antes vamos a hablar con el NPC que se encuentra aquí mirando al sol y que bueno pues como todos ya conocéis se trata de soler vamos a hablar con él y a ver que nos dice ah me hace gracia su sonrisa su risa evidentemente es un NPC importante para todos aquellos que queráis jugar cooperativo hay que contestarle que sí y aparte de que nos ofrecerá su ayuda en distintas zonas justamente antes de ciertos bosses aparte de que es indispensable decirle que sí si queréis seguir su quest nos da la saponita señal blanca que es un objeto multijugador y simplemente hay que colocar la señal para que otros jugadores la puedan ver recordad que para ver señales de otros jugadores tenemos que estar en estado humano si estamos en estado hueco no las veremos aparte de que como estáis viendo leyendo como digo siempre es importante leer los diálogos él nos lo dice que hay que estar en estado humano para poder ver la señal siempre hay que leer chicos siempre y estar atentos a lo que nos dicen porque como digo nos cuentan muchísimas cosas del lore del juego bien ya terminó el diálogo aquí está deja una señal de invocación y vamos a leer lo que nos dice objeto de juego en línea dejar señal de invocación por medio de tu señal serás invocado a otro mundo como un fantasma derrota al jefe del área para conseguir humanidad los huecos no pueden hacer invocaciones en Lodran el fujo del tiempo está distorsionado la saponita de señal blanca permite a los no muertos ayudarse entre ellos ahí está los huecos no pueden ver la señal importante muy bien y aquí pues evidentemente vamos a tener otra otra trampa que sí o sí nos va a dar porque ahora vendrá el dragón infernal nosotras corriendo de fuego y nos lo comeremos es que sí queda tiempo accedemos a la parte baja y desde aquí vamos a enlazar con la primera hoguera como veis damos una patada a la escalera y accederemos a la primera hoguera del burgo de los no muertos y aquí chicos es donde lo vamos a dejar este segundo episodio de nuestra guía completa de Dark Souls Remastered espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chicos